¿Qué es la pobreza? ¿Qué es la pobreza? En contraparte, de entre el sector poblacional más pobre de nuestro país, solo 4 de cada 100 lograrán escalar al rango más privilegiado. Hay cuatro factores que incrementan la posibilidad de ser pobres. Primero, pertenecer a un grupo indígena. Segundo, vivir en zonas rurales. Tercero, que un miembro de la familia tenga alguna discapacidad. Y cuarto, que el jefe o jefa de familia tenga un bajo nivel de escolaridad. En México, es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, el organismo de la administración que cuenta con autonomía para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México. Su objetivo último es que la información que genera sirva para mejorar la toma de decisiones del gobierno en la materia. Sí, precisamente me refiero a esa institución a la que se le ha acusado de simulación y que en su momento no descartaron desaparecer. Aunque y todo indica que el asunto dejó de sonar tras la remoción de su titular, Hernández Licona, y el aviso de la reducción de su presupuesto en vez de su desaparición. Según la CONEVAL, una de las soluciones al problema de la pobreza es que en los presupuestos se tomen decisiones de política pública debidamente justificados y sometidos a constante evaluación. Eso dista de cualquier intención de intervenir la pobreza sin aparato alguno para su medición, ya que ello implicaría invisibilizar a sectores vulnerables y en pobreza. Como dicen, lo que no se nombra no existe y lo que no se mide no se puede corregir. Es indispensable que las políticas de combate a la pobreza se acompañen de una adecuada y oportuna medición que permita que se encaminen a la eficiencia, eficacia y ajuste a la realidad. Evitar la siempre presente tentación de hacer de este mal que tanto lastima una red clientelar. No cerremos los ojos ante esta realidad que la acera nuestra sociedad. Exijamos políticas públicas fundamentadas e involucrémonos en la medida que sea posible para aliviar la pobreza. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.